Sueltan palomas blancas para dar el último adiós al Dr. José Guerrero Santos. En el homenaje brindado en el Instituto Jalisciense Cirugía Reconstructiva, institución que fundó y dirigió hasta su fallecimiento, asistieron personalidades del ámbito médico, universitario y colaboradores. Los seis oradores manifestaron su pésame. El primero de ellos fue Enrique Dao Flores, amigo del Dr. José Guerrero Santos. Nos orgullecemos, nos enorgullecemos profundamente del maestro, excelente cirujano, inmejorable científico, incansable académico, un ser humano inigualable que siempre nos alentó a continuar adelante y a seguir su ejemplo. Por su parte, el presidente de la Fundación Educativa del Instituto de Cirugía Reconstructiva, Irán Osiris, habló de las obras científicas del Dr. Guerrero Santos. El primer escrito fue en el año de 1960 en una revista internacional. Hasta el 2013, 140, y del 2013 a la actualidad publicó otros siete, siendo el último, en noviembre del 2016, el artículo que habla del mural, publicado en conjunto con un egresado de esta institución, el Dr. Oscar Fernández Díaz, que ya es un nieto quirúrgico, ya que es hijo del Dr. Oscar Fernández Félix, que en paz descanse. En el homenaje de cuerpo presente, el delegado del IMSS, Marcelo Castillero, se refirió al padre, al hermano y al amigo, quien a pesar de las adversidades, continuó con su ciencia. Pero también lo vi llorar. Y estoy seguro que muy pocos de ustedes tuvieron esa grandísima oportunidad de poder ver llorar a una gente extraordinaria como el maestro Guerrero Santos. Mientras que el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, expresó que la Casa de Estudios reconoce como principal obra del Dr. José Guerrero Santos la formación de estudiantes, médicos y especialistas en la ciencia reconstructiva y estética. Aquí se imparten estudios tanto de pregrado a los estudiantes de medicina como de posgrado a los cirujanos en la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva. Especialidad reconocida por el Padrón Nacional de Calidad del CONACY. Comentó que la UDG analiza realizar un homenaje póstumo al Dr. José Guerrero Santos. Recientemente había recibido la medalla Fray Antonio Alcalde por seis décadas de docencia. En tanto, el secretario de Salud, Alfonso Petersen, reconoce que en una institución pública se realizan cirugías estéticas y reconstructivas, más que por sentido de belleza, es para fortalecer la seguridad y la autoestima de las personas que tienen algún problema de salud corporal. El maestro lo veía a la estética simple y sencillamente como una forma de darle a alguien un gusto simple y sencillamente por lograrlo. Lo veía como la forma de regresar a una persona su seguridad, su tranquilidad, su autoestima y su bienestar. Por último, Juan Carlos Guerrero Santos, hijo del científico finado, exhortó a los presentes a no ver el Instituto Jali Ciencia Cirugía Reconstructiva como un interés, sino como un legado que la familia del Dr. Guerrero Santos deja a la comunidad. Como homenaje institucional, yo les quiero decir a las autoridades y al personal del Instituto, a los miembros del Patronato, que es un reto. Un reto muy grande porque esta es una institución que es una joya y las gentes que ven las joyas es para expertos, no es para cualquiera. Yo sirvo a lo mejor un diamante, no sé reconocerlo. La institución, con todos ustedes, con todos los legados, capitaneada y fundada por mi padre, es una joya y es para conocedores a nivel mundial. Como jaliscienses tenemos que ser muy orgullosos y tenemos que defenderla y estructurarnos con el alma, porque él estaba estructurado con el alma, no estructurados con intereses, sino estructurados con el alma. El Dr. José Guerrero Santos desde hace 41 años estuvo al frente del Instituto Jalisciense Cirugía Reconstructiva. Sus obras están relacionadas con la innovación científica de la cirugía estética y reconstructiva desde un enfoque social. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.